Suprimos, hambre, frío, lluvia, el velo, ese es el tren de la muerte que le llaman. Es la bestia, la que me detiene, la que me atormenta, me ayuda si es que quiere. Es la bestia, si corro con suerte, cruzando las montañas, me llevan hacia el norte. Es la bestia, la que me detiene, la que me atormenta, me ayuda si es que quiere. Es la bestia, si corro con suerte, cruzando las montañas, me llevan hacia el norte. Yo y mi carnalillo, arriba de un vagón, que Dios nos acompañe, me dice el corazón. Somos de El Salvador, otros vienen de Honduras, Guatemala, Nicaragua, dejando sus criaturas. El ruido me despierta del caballo de acero, la rueda es el peligro, la bestia es un trisionero. Muchos que abordaron, lo robaron en Oaxaca, los demás seguimos. Y el hambre nos ataca por la noche, el sueño, los quiere vencer. Mis ojos ardiendo, no puedo yo caer, le digo a mi hermanito que ya mero llegamos. Que hoy por la noche seguro nos bajamos, respirando humo, rumbo hacia el destino. Sobre este tren, a veces asesino, un campesino a lo lejos nos grita. No se confía en esa bestia, bandida. Es la bestia, la que me detiene, la que me atormenta, me ayuda si es que quiere. Es la bestia, si corro con suerte, cruzando las montañas, me llevan hacia el norte. Es la bestia, la que me detiene, la que me atormenta, me ayuda si es que quiere. Es la bestia, si corro con suerte, cruzando las montañas, me llevan hacia el norte. Pasamos Veracruz sin parar en Jalapa, el sol ya se metió, la lluvia nos empapa. Un manojo de ilusiones que llevo en mi moral, mi madre hace oraciones, también mi abuelo igual. En la oscuridad, de a lo lejos la ciudad, los ojos de mi hermano transmiten ansiedad. Yo le digo que descanse pa' que aguante, él me contesta, yo vine a acompañarte. Al lado de nosotros encuentro un señor, su nombre era Martín, dijo hay que tener valor. Llegó la madrugada de lo verde de los cerros, pequeñas chozas y el ladrido de unos perros. Martín al lado, comenzó a sonreír, me dijo ya merito, ya estamos ahí. No sé qué sucedió, el 3 se sacudió, Martín perdió el balance y a las días se cayó. Es la bestia, la que me detiene, la que me atormenta, me ayuda si es que quiere. Es la bestia, si corro con suerte, cruzando las montañas, me llevan hacia el norte. Es la bestia, la que me detiene, la que me atormenta, me ayuda si es que quiere. Es la bestia, si corro con suerte, cruzando las montañas, me llevan hacia el norte. Yo y mi hermanito seguimos aquí arriba, mi primo en Matamoros, sé que perdió la vida. Historias que escuché que pasaron en Monclova, también en Laredo, Dios guarde la hora. Seguimos en Chihuahua rumbo a Ciudad Juárez, junto a la vía son muchos los temores. Fuerte los calores, apestan los olores, política, pobreza, de este infierno los creadores. De repente el tren comenzó a frenar, todos sin pensarlo comenzaron a brincar. Hicimos lo mismo, yo y mi hermano, arriesgando todo por el sueño americano. Envueltos en polvo, golpeando la tierra, entre la agonía, rodando entre las piedras. Corrimos con suerte, pudimos levantarnos, de las garras de la bestia logramos escapar. Es la bestia, la que me detiene, la que me atormenta, me ayuda si es que quiere. Es la bestia, si corro con suerte, cruzando las montañas, me llevan hacia el norte. Es la bestia, la que me detiene, la que me atormenta, me ayuda si es que quiere. Es la bestia, si corro con suerte, cruzando las montañas, me llevan hacia el norte. La historia de nuestros hermanos, de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Un saludo de este mexicano, Quinto Sol. Es la bestia, la que me detiene, la que me atormenta, me ayuda si es que quiere. Es la bestia, si corro con suerte, cruzando las montañas, me llevan hacia el norte. Es la bestia, la que me detiene, la que me atormenta, me ayuda si es que quiere. Es la bestia, si corro con suerte, cruzando las montañas, me llevan hacia el norte. Gracias por ver el video.